Este tema es medio especial porque es una de esas cosas que hacen las parejas cuando apenas se juegan el novio que agarra una canción y dicen, esta es nuestra canción y hace un año alguien pide y dijo yo quiero que vos me toques este tema yo fui, vine con el auto, agarré la guitarra aquí en la casa, todo grabamos cero saqué la guitarra y creo que este tema entonces fue nuestra canción yo sé si hiciste la guitarra y creo que este tema no sé si hiciste la guitarra y creo que este tema y lo hice es nuestro canal no se muestra un saludo no se muestra un saludo no se muestra la guitarra y creo que este tema y lo que hace un saludo y lo que hace llegué a mi vida no, porque somos todos los vinos todo lo que hace que si no le fa Esa vida, ni nada y ni nada, tenemos que saber No siempre podemos despertar, no siempre podemos Hoy tengo que ser la lucha, mi bebé, mi mirada La gente es la culpa, por no saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más, vos no me preocupes Yo voy a intentar que pégame de vuelta y partir para allá Sé que no es irreversible este proceso, pero no creo Váyase atrás Yo no te quiero sacar, no te vas a probar Vos tan insegura, que quieres cambiar de duda Yo de la esperanza, de un amigo Tú no sabrán, tu madre, yo me guardé Me pediste que guardé Me pediste la lucha, mi bebé, mi vida Copyhin You Sand who was a rival Haban ya dos años y las miradas Me va a pagar una vez más Busca mi propiedad Que yo me atenta Y ven en cuenta y para que vaya Sé que no es irreversible Este proceso Pero no quiero que vaya a ser atrás Yo debo ser la vida, yo debo ser la vida Tú debo ser la vida Ya que te da la culpa Por saber aguantar Si las miradas Me va a pagar una vez más Busca mi propiedad Yo voy a intentar Y verme de vuelta Y para que vaya Sé que no es irreversible Este proceso Pero no quiero que vaya Hacia atrás Si el tiempo existe Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Quiero estar Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Quiero estar Al lado tuyo Al lado tuyo Quiero estar Y si te me la foto Quiero estar Quiero estar Ahora que lo vean a ver mi amigo Me acuerdo que yo le había pedido este tema En este mismo barco Con ella y me lo pasaron En el toro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video